Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, como ven, estamos en un nuevo episodio, y gente, volvemos con lo que es Disney Heroes Battle Mode Gente, como ya habrán leído en el título, a ver, el clan anda medio activo, miren que apenas, bueno antes, perdón, perdón gente, pero les tenía que contar Hay dos Chef Pro, a ver, dos Chef Pro, a ver, vean, aquí hay uno, Chef Pro, porque veo que este, o sea, porque los dos, no sé quién le haya copiado a quién Pero lo que le copió exactamente igual, lo único que cambian son sus desafíos, como ven ahí dice, desafíos 4 de 165 y 10 de 165 Y la edad del jugador, porque todo lo demás gente lo tiene, y no sé, se estaban peleando, era muy gracioso A ver, el Chef Pro, oye Farty me pone, déjenme, digo, mande bro, a ver, pues ya a ver si me responde, mande, no, mande bro Pero ahora gente, como ya habrán leído en el título gente, vamos a abrir un total de 2000 cofres de diamante ¿Por qué 2000 y ya no 1000? Hubo un comentario cuando abrí 1000, que fue como de, no te vayas a quedar pobre, Farty por abrir tantos O sea, es sarcasmo, porque no lo entiende, y le dije, ok, va, en el siguiente capítulo te abro 1000 cofres Y aquí estamos gente, entonces bueno, miren, todo esto es la recompensa de la competencia Como ven, la competencia aquí la tenemos, la terminé, que bueno, y aún sigue Pues bueno gente, esto nos da pauta, porque ya vamos a poder tener a Stuttler y Walford A ver, si alguien me pudiera decir de qué caricaturas son, estaría súper genial gente, porque yo ni idea ni en cuenta de dónde 180 de Princesa Aurora, bueno unos cuantos milloncitos, esto es lo de las recompensas diarias de arena Los mercenarios, ya saben, no cuesta sacar de chavillos bien Y cofres, aquí es donde sacamos los demás cofres Pues como ven gente, podríamos abrir 2500 cofres Pero vamos a abrir 2000, ok, 2000, para seguir abriendo 2000, 2000, 2000, 2000 Y ya después voy a abrir 4 veces 2000 y ya subirá como el nivel, no Y ya después abrimos 3000, para ir bien, ok Pero bueno, miren, les quería presumir a mi mano de mono Bueno, el día de mañana ya voy a empezar a todo lo que haya ahorrado Sus vales para el muro de premios Los estaría gastando para ver a cuánto lo podemos poner Pero se los presumo Me subes en un video, porfas, cuando tú quieras Pues bueno, ahí te mandamos un saludazo al Chef Pro No sé si sea el original o la copia Pero ahí te mandamos un saludo, ahí se ve cuál eres tú bro Porque ahí se ve tu edad y tus desafíos Pero acá gente, solo tiene una estrella Y vean, ya es rojo más 10 Lo subí a rojo más 10 Pero a una estrella gente, me sorprende que sea tan fuerte Que bueno, aquí voy a gastar mis millones que acabo de ganar Pero gente, vámonos porque si no esto se hace tarde Empezamos gente con los primeros 100 cofres de diamante Esto me viene bien gente Porque ya quiero que todos mis personajes Ya recordé cuál era mi reto cuando yo era activo Que todos mis personajes fueran nivel de 6 estrellas Nos dan 18 fichas de Goncito En el primero empezamos Uy, a ver, empezamos excelente gente 18 fichas de Elsa en el primer cofre Nunca, nunca me habían dado de cuasimodo en los cofres de aquí Que yo recordar, que yo recuerde 18 de Jafar, me dan seguido a Jafar Maui, bien Maui y Honey Lemon Vi que son buenos personajes Pero cuando los tienes ya casi en amarillo Porque los he visto en arena, ¿no? Príncipe Felipe Bueno, Príncipe Felipe ya nada más para su habilidad roja O cosas así, Meilin igual Bueno, 30 de Stitch Siempre me dan de Stitch Y siempre me dan 30 Pero bueno, al menos me dan fichitas para el oro Todo ese show, ¿no? Vámonos con los siguientes 100 A ver, empezamos 18 de Hank y Dory He visto mucho a Hank y Dory en coliseo y en arena Pero arena muy elevados No sé si sea muy bueno Pero les digo, esos personajes que son como malos Pero a la vez muy buenos cuando los tienes en amarillo Mucho quito con eso Ay, 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 ay ¿Saben qué tan bueno es eso que nos estén dando a Elsa? O sea, me van dando a Elsa ya dos veces de 18, gente Está perfecto, ¿no? A ver 18 de Oggie Boogie Oggie Boogie 18 de Woody No está mal 22 de este mono que se llama Rafiki 18 de Capitán Garfio 11 de Dove Killigan Bien Los de Dove Killigan todavía me vienen bien Y de Siso Ah, miren, a Siso ya la tengo 6 estrellas Y a mí Me dan dos fichas de José Farti Alias Wasabi, ¿no? Bien Y bueno, esas ya son fichas Y cositas para vender Vámonos con los siguientes, gente Esos serían los 300, ¿no? 300 cofres 7 de Go Go También Go Go He visto que es muy buena Pero cuando la tienes bien elevadita 3 de Gotel Eh... Bueno, aquí ya Como que baja un poquito la intensidad, ¿no? Bueno, 3 de esta Yo recuerdo cuando era muy activo esta tipa Era como buena Pero yo creo que la han de haber nerfeado Y ya se olvidaron todos de ella, ¿no? 18 de Pato Darkwing Que bueno, no sé ni de dónde sea 14 de Miguel Rivera 4 de Mei Lin Lin Bien Eh... Y de ahí, pues miren Sin más que destacar Más que de... Ah, bueno 30 de... 30 fichas de Eva Bien, bien Que bueno Gente, últimamente acá por mi pueblito Bien, fichas de car Eh... Han, 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 este... Avientan muchos cohetes, gente De todo quieren celebrar Maldita sea Pero bueno Vámonos con los cofres Que sería el 400 cofres Que vamos abriendo Me vienen bien estas fichas Que son como de créditos Porque los vendo Y ahorita lo que me... A ver Yo lo que hice, gente Fue subir de nivel muy rápido Ahora me faltan Las cosas para la experiencia de los héroes Oro para sus habilidades Es bueno y malo, ¿no? Pero bueno Vámonos Con 10 fichas de síndrome 15 de... De Príncipe Felipe Que miren Tengo muchos de Príncipe Felipe Eso quiere decir que no he potenciado su habilidad roja 11 de Megara 18 de este tipo Que es el Dr. Bunsen Honeyd y Beaker Que bueno Un nombre bastante largo, ¿no? 18 de Jumba 10 de Jumba 10 de La Pata Daisy 7 de Rapunzel Maui Bien Que me sigan dando de Maui Una más Y subo a Maui Si no me equivoco Esas son... 5 estrellas, ¿no? Si no me equivoco Creo que esas son 5 estrellas No recuerdo muy bien 23 de Jesse la Vaquerita 18 de Zork Del Emperador Zork Que ya les conté, gente Que el Emperador Zork Se salió del clan Le mando un saludo Espero que no se haya cambiado A un clan de los rivales Pero pues nada Fue su decisión No lo puedo obligar a que se quede 30 fichas de Scar Bien Que vean Ya puedo subir bastante A bastantes personajes Y vámonos, gente Para abrir los quinientones Que ahora vamos a abrir 2 mil Ya no mil Entonces tenemos más prisa, ¿eh? 10 de Gerard, Marlin y Nemo 11 de Miguel Rivera 11 de Hooper 10 de Violeta Bueno 4 de Kim Posible Siempre me dan Kim Posible Pero siempre me dan poquititit O sea, me lo dan a cuentagotas ¿No? De Zeus Vean Zeus con esto ya podría estar subiendo de estrellas Este tipo Lo que es Christoph y Esbin En mi servidor Al menos en mi servidor Lo están utilizando mucho Los rangos muy altos Eso quiere decir que Su habilidad amarilla Debe estar súper chetadísima Lo voy a estar checando, gente 11 de Jesse y la Vaquerita Lo voy a estar checando Pero les paso el dato Pues por si ustedes lo quieren checar Antes que yo, ¿no? 2 de Scar Bueno 30 de Scar Bien, bien, bien 30 de Eva Vean Con esto ya serían 60 de Eva Gente que nos dan En los primeros 500 cofres 18 del Emperador Sork Venga Me recuerda Les digo que El Emperador Sork Que se salió 18 de Úrsula Era como mi mano derecha Hay gente Pero pues bueno Igual no pasa nada 18 de Úrsula Venga Creo que nos está yendo bien Gente Para hacer los primeros 500 cofres Y vean En todos los créditos Que nos han dado Pues obtenemos ya 18 milloncitos ¿No? Eso me viene muy bien Les digo Pues más que nada Para sus habilidades Subirlos Es todo un show La verdad es todo un show Pero bien Me alegro Me alegro De haber subido Los niveles demasiado rápido Pero sigamos gente Que vamos los primeros 500 cofres ¿No? Si no me equivoco Apenas vamos 500 cofres Y con eso ya serían El 600 Venga 12 de Robin Hood 7 de Dove Killigan 18 de Jesse Me están dando también Mucho a Jesse Venga 18 de Baloo Creo que no me habían dado De Baloo 18 del ReparaFelix Jr Maui ya podría estar Subiendo de estrellas Me agrada 30 de Héctor Barbosa 30 de Boss Lightyear Vean justo Sale Boss Y sale el Emperador Zork Bien 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 Y 18 del Jefe Bogo De Zootopia Pero bueno Ah venga Venga Que me siguen dando de Elsa A ver De Elsa me den mucho Bueno si es mucho Pues me alegro más Pero aunque me den poco Me sigo alegrando Porque es un buen personaje Y pues ya está Sigamos gente Sigamos Sigamos Que ahora si tenemos prisa Vamos a abrir 2000 cofresotes 10 del Rey Louis 18 de Bobip Bobip Bueno la novia de Goody 30 de Maléfica Venga 30 de Maléfica 20 del Capitán Garfio 30 de Mike Wazowski No ordenaste tu papel 10 de Violeta 11 de este tipo Que es Christoph y Esbin Que les digo que ahorita Los rangos altos Los andamos utilizando mucho 7 de Audrey Ramirez Bien Me viene muy bien Que recordemos que Audrey Ramirez No la podía tener Y de un día para otro La pude subir hasta 5 estrellas Y ya Bueno Lo más resaltable Y 18 del Jefe Bogo Lo más resaltable La verdad sería eso Y bueno Obviamente estas cositas Y las fichas Bueno Las fichas yo creo que me pueden servir La verdad Algunas que venga Como estas Que apenas Y llego a lo mínimo Pero sigamos gente 14 de Jades 30 de Maléfica 18 de Gerard, Marlin y Nemo Justo 18 de Digo 14 de Gerard, Marlin y Nemo Marlin y Merlin Y bueno 18 de Merlin ¿Qué más? Venga 20 de Jumba Que ya puede subir de estrellas Creo que a 4 100 creo que es 4 estrellas Bueno Nos vuelven a dar al Emperador 30 de Stitch A ver es que de Stitch Me están Retacando 5 de Dreyken Que a ver doctor Ah vean 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 Es doctor Dreyken Yo sabía que era doctor Dreyken Y no Dreyken Y eso gente Se los dije Y hasta un suscriptor me dijo No 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 Siempre ha sido Dreyken Pero gente Se los juro Yo he recordado que era doctor Dreyken Vean Ahí está la prueba Bueno sigamos Me emociono gente Porque tengo mala memoria Pero no tanta O sea no me imagino Cosas que no pasaron Simplemente no las recuerdo No recuerdo cosas que pasaron Y no me invento Cosas que no pasaron 18 de aquí imposible Pues venga 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 Que ya me emocionó Eso que Si se llama doctor Dreyken A ver que no truenan mis dedos Este si truena Pero bueno Sigamos 18 de Sally 2 de Pacha 21 del Sombrerero 11 de David Jones ¿Qué más? 18 de aquí imposible Venga Siganme dando por favor De aquí imposible 20 de Woody Venga venga Ya salió su novia Ahora sale el novio 18 del Jefe Bogo También me están dando Bastante del Jefe Bogo Ya lo puedo subir A 5 estrellas 3 de Elsa Venga venga Ya les dije De Elsa Me den mucho poco Pues bien 20 de la Reina Malvada 3 de Baymax Perfecto Que a ver A Baymax ya tengo Su habilidad roja Pero ni siquiera Lo tengo a 6 estrellas Bueno Poquito a poquito 18 de Isma Y creo que es lo que más Resalta en este cofre Gente Ya con este Estaríamos abriendo Los primeros mil Si no me equivoco Con este gente Estamos abriendo ya Los primeros mil cofres Que a ver Para los primeros mil cofres Creo que no vamos Nada mal Venga 30 de Scar 36 de Rafiki 3 de Go Go 33 de Kevin Flynn Bueno 30 de Héctor Barbosa 18 de Megavolt Venga Venga Perfectísimo Gente 18 fichas de Baymax Por favor que me sigan dando Grandes cantidades De las fichas de Baymax 18 más gente Y lo estaríamos podiendo subir A 5 estrellas Bien Bien Eso me alegra bastante Gente 18 fichas de Goliath Y me acuerdo Ahí están los videos En el canal Cuando Gotel y Goliath Goliath Eran mis mejores personajes Ahora Gotel Sigue siendo De mis mejores personajes Pero pues Goliath Se quedó en el olvido No pues Lo nerfearon Pero bueno Ahí No se me trae recuerdos Pero bueno gente Creo que vamos bastante bien Para los primeros mil cofres Vendemos estos 25 milloncitos Y a ver Sigamos avanzando en esto Como ven Gracias a lo que es el VIP 5 Ya tengo un total de 27 Para los puntos de habilidad Y más para lo que es la resistencia Está bastante chido Pero gente Ahora tiempo no tenemos Sigamos abriendo Vámonos con los siguientes 100 18 de Rafiki Rafiki me están atarragando 18 de Ogibugi Bien Perfecto 18 de Gonzo 18 de la novia De Woody Como no le debería decir así ¿Verdad? Se llama Bobip 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 Se llama Bobip 3 de mi Bien Bien Bueno 3 de mi 18 del jefe Bogo 21 de la reina malvada Y pues bueno Este cofre Si vino muy malo Venga A ver Espero que este cofre Venga un poquito mejor Porque el otro signo Lo dieron muy malo 9 de la gente Pepas De Perry Lord Tito Rico 18 de Mágica 18 de Jafar 36 de Nick White Venga No son buenos personajes Pero al menos son muchas fichas 7 de mi Venga De Baymax Por favor Por favor háganlo 7 de Ron Imparable 18 de Emperador Sork Y venga Creo que es lo más destacable Que me sigan dando de Baymax Sigamos porque a ver Espero no cortar la inspiración Al juego Bien 18 de Merlin Y 10 de Audre Ramírez Perfecto Venga 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 4 de Baymax Me faltan ya solo 11 Gente A ver Nunca me habían dado tantas fichas De ningún personaje Vean cuantas benditas fichas Gente 62 fichas De Héctor Barbosa A ver Y 63 de Scar O sea En un solo cofre Me están dando muchísimo Hasta tartamudo me volví Muchísimo más De lo que ya me han dado 14 de Bolt Venga Este cofre vino muy bien 7 de Merlin Lee 6 de Ron Parable 3 mías 18 de Randall Que por cierto Randall es la nueva imagen Del clan Gente Para que no se confundan Y no vayan a pensar Ah este no es A ver maldita sea 60 de Stitch O sea vean 60 60 Y 60 Y luego acá Pues bueno Ya baja No obviamente tenía que bajar Porque a ver Nos dieron 180 Solo de 3 personajes Y me dieron personajes muy buenos Como Baymax Audrey Ramirez Meilin Y Ron Imparable Obviamente míos Jeje El mejor Y pues ya no Pero aún así Es increíble Sigamos para no cortar La inspiración al juego Sigamos 4 de Dove Killigan Bueno 34 de Rex Mal personaje Pero muchas fichas Ya saben Es mi lema En mi nuevo lema de ahora Les digo Randall es la nueva Ahora les voy a enseñar al clan Gente para que me entiendan 11 de Animal Bueno ahora este cofre Ah bueno Venga venga 7 de Audrey Ramirez Audrey Ramirez 6 de Pacha Vino un poco Más flojo este cofre Pero yo creo que Recompensas O sea como que se van mediando Con el que me acababan de dar Acá 7 de Gothel 4 de Honey Lemon 18 de Capitán Garfio Bueno este cofre Si ya más tonto Ficha de Sally 11 de Kermit A ver Veo que me recomiendan Mucho a Kermit Gente Lo voy a estar checando Porque me lo recomiendan Mucho a Kermit Y a otro personaje Entonces ahí Lo voy a estar checando Ok 4 de Ay no Maldita sea Gente No saben la emoción Que me da Bueno antes les digo Que 11 de Powerline 18 de Baymax Gente Eso nos da pie A poder ascenderlo A 5 estrellas Y les digo que Baymax es de mis mejores personajes Podría decir que el mejor Actualmente Antes de que Mano de Mono Lo suba de estrellas Ahorita antes de eso Es mi mejor personaje Y vean Subirlo a 5 estrellas Es muy bueno 18 de Isma 30 de Maléfica Y 14 de Vinny Santorini Ok Vinny Santorini O sea esta rima No hay que ser como Italiano Pero bueno gente Esto viene muy bien Venga no le corto la inspiración A los cofres Que por lo visto Si Si trae inspiración 30 de Héctor Barbosa 18 de Tía Dalma 30 de Maléfica 21 de Señorita Piggy Que más Que más Siganme dando Siganme dando Chip y Dally 11 11 de Go Hotel Bien 7 de Go Go 7 de Go Go Y bueno Aquí ya baja un poco Si ya no nos dieron la gran cosa Pero a ver No está mal Me dieron personajes Más o menos buenos Sigamos Nos quedan 400 gente Nos quedan 400 cofres Ya vamos abriendo 1600 cofres Gente mucho Ojo Chica 3 de Go Go 6 de Pachita Bueno 11 de Mainland Y me viene bien Más que nada Para su habilidad roja De cuánto De cuánto me han dado De Maléfica Me han dado al menos 1 a 120 ¿No? 1 a 120 De Maléfica Y venga 7 de Honey Limon No la había visto Bien Bien Sigamos gente Vámonos con los últimos Los últimos 300 cofres Los últimos 300 11 de Chego Bien 14 de Megara 11 de Animal 18 de Merlin Más o menos 11 de Blastigirl 4 de Quasimodo Me vienen perfectos 18 de Sally 7 de Mainland 10 del Doctor Dryken 7 de Felipe Y ya Ahora si Me están dando pocas fichas Pero de buenos personajes Y venga 4 de Christoph Y Esvin Esvin Sigamos gente Los últimos 200 cofrecitos 11 del Perro Slinky El que aparece como acordeón De Toy Story A ver 20 de Oggie Boogie 4 de Audrey Ramirez 7 de Chip y Dally 4 de Gotel 18 de Hiro Hamada Que bueno miren Justo Llegó al justo Para poder ascender Bien Esos me gustan El Emperador Sork También puede ascender Y ya Y gente Nos vamos con los últimos 100 cofres de diamante Y estaríamos abriendo ya Los 2000 cofres de diamante Y para los siguientes capítulos Bueno Espero ir juntando Juntando Para poder ir abriendo 2000 2000 2000 2000 Y así no abrir Ni muchos Ni una gran cantidad Así algo muy exuberante Pero No muy poquitos Entonces bueno Vámonos con los siguientes 100 Que serían los últimos A ver Échenme la Bendy Para que vaya bajando Y me encuentre al menos A un Baymax 11 de Subterráneo 3 de 10 de Audrey Ramirez Bueno 10 de Hugo Paco y Luis 9 de Honey Limon Perfecto 7 de Chip y Dally 3 míos 3 míos Venga Cada vez más cerca de ascender 18 de Hiro Hamada 13 de lo que es Flick 20 de Goliath 30 de Stitch De Stitch ya me dieron Yo creo que tenía 0 Y ahorita con todos los cofres Recogí los 180 18 de Mágica 18 de Capitán Garfio 2 de Chego 18 de Pato Donald 18 de Hank y Dory Y 18 de Randall Bucks Bueno 7 de 22 Y 2 de Bagheera Pero ahí está gente Con esto estaríamos finalizando Nuestros 2 mil Cofres de Diamante Y aquí Vean Sacando como la cuenta Yo creo que ganamos Como unos 70 70 millones En total de todo lo que vendimos Como unos 70 millones Y está perfecto A ver ¿Qué dicen en el clan? Solo Solín Solito ¿Alguien se quiere meter a mi robo? A ver Ahorita me meto al robo Del Chef Pro Que miren No sé si sea la copia De lo original Les mando así un saludo A los dos Este Pero bueno No sé Ahorita terminó de grabar Me meto a su robo Pero bueno gente Ahí andamos Ahí andamos Tenemos ya a full Tenemos eso a full Y O sea es que vean Esto nos va a dar chance De poder subir muchos personajes De estrellas Y a ver Ya espero en algún video Abrir todos estos cofres Voy a seguir juntando Esto no Ya saben que esto Los abro fuera de cámara Porque es O sea es de 10 en 10 Y vean Es como muy tedioso ¿No? Pero estos sí Los de aspecto Ya saben que yo quiero gente Tener como todos estos emojis Como ven los que están en gris No los puedo utilizar Estos sí Porque ya los tengo ¿Ok? Entonces yo quiero tener Todos 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 De los personajes Y bueno Será difícil Porque yo creo que cuando Agregan un personaje nuevo Pues le ponen sus stickers Pero espero Espero podernos obtener todos Y pues ya Bueno gente Ahora sí Bueno amigos Yo creo que vamos a dejarlo desde aquí Espero a gente que el video Les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar en el comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Les comento que ya soy nivel 228 Y pronto me verán en el 230 Y gente Sin más que decir Adiós Gracias Gracias